Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Vamos con las noticias de los Estados Unidos para el día de hoy. Antes que nada, quiero pedirles disculpas. Estoy un poco acostipado. Tengo un poquitico de gripa y pues estoy un poquitico tapado en la nariz. Por eso estoy hablando así. Tengo acá mi pañuelito para poderme estar limpiando si hay necesidad de hacerlo. Como ser humano, pues les pido disculpas si molesto a alguien con esta actitud. Pero no podía dejar pasar esta situación. Esta situación que está ocurriendo en los Estados Unidos en estos momentos. Una situación totalmente grave, no solo para Estados Unidos, sino para la democracia del país, en donde vemos que el socialismo y la izquierda de los Estados Unidos están aprovechando cualquier hilo y están aprovechando cualquier cosa para lograr encarcelar al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En esta ocasión les voy a hablar de una situación que pasó precisamente el día de hoy. Una situación que no puede seguir pasando en los Estados Unidos y que pone en riesgo la legitimidad del Estado de este señor Joe Biden, puesto que está utilizando cualquier artimaña para no permitir que Donald Trump llegue a la presidencia en el 2024, que es lo que más de uno, creemos que es lo que más de un patriota desea en este país. Desde que salió Donald Trump de la presidencia de los Estados Unidos, inclusive mucho antes de que saliera de la presidencia de los Estados Unidos, inclusive cuando estaba en la Casa Blanca, han querido de una u otra manera hacer algo en su contra, algo en su contra. En esta ocasión les voy a contar varias historias que han ocurrido y al final les voy a decir qué es lo que han planeado de una manera maquiavélica, organizada y al parecer legal para poder encauzar o meterle en una causa, en un proceso, al señor expresidente Donald Trump y lograr culminarlo o sacarlo de la escena política como han querido. Como ellos saben, Donald Trump es el líder de los republicanos, Donald Trump es el líder de muchas personas y las votaciones así lo demuestran. Ya muchos, muchos demócratas que votaron por Joe Biden están totalmente arrepentidos de haber votado por este señor, títere de las grandes élites, títere del gobierno socialista de China, de Rusia y amiguísimo ahora del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien ahora pide favores y le va a quitar todo tipo de sanciones gracias a que Nicolás Maduro supo jugársela y ahora le está dando gasolina, la gasolina que se le acabó hace unos días y en donde dijeron que había sido un supuesto hackeo por parte de unos tipos que les estaban pidiendo una millonada, ¿desde cuándo Estados Unidos negocia con este tipo de personas? Nunca lo ha hecho y ahora sí lo vinieron a hacer. O sea, doblegaron al gobierno de Joe Biden unos hackers, queda la pregunta. Desde que salió Donald Trump, el Senado quiso hacerle un impeachment para no permitir que él continuara su carrera política. Antes de que saliera de la Casa Blanca, tuvo un atentado. Para los que no supieron, después de que salió de la Casa Blanca, también tuvo un atentado. Desde un helicóptero, un francotirador experimentadísimo, porque hasta en el reportaje que leí, que ya no está en internet, en el reportaje que leí en esa ocasión, hasta a un sargento experto le preguntaron que si ese ataque que había recibido Donald Trump en su casa en Mar-a-Lago, que rompió algunos vidrios de la propiedad, lo podía haber hecho cualquier persona y dijeron que tenía que ser una persona súper experimentada que supiera disparar desde un helicóptero como francotirador. No son muchos en el mundo los que pueden lograr eso. Ahí quedó la investigación. No pasó nada. Luego de que Donald Trump salió de la presidencia de los Estados Unidos, se fue a vivir a su mansión o a su club en Mar-a-Lago, en la Florida. Tranquilo, sin ningún problema. Y allí empezaron a aparecer pancartas, panfletos, y hasta lo más que pasó allí en esta ocasión fue que una avioneta portaba un letrero que decía o pedía encerrar a Donald Trump. También hicieron, antes de que esto pasara, también hicieron lo del famoso, la famosa entrada al Capitolio de los Estados Unidos, echándole la culpa a Donald Trump, diciendo que él había incitado a todas estas personas. Lo callaron en Twitter, lo callaron en Facebook, lo callaron en Instagram, lo callaron en YouTube. Totalmente así lo tienen. Es de pensar, ¿qué más quieren hacer? ¿Qué más se les ocurre hacer? Pues se les siguió ocurriendo, se les siguieron ocurriendo cosas. Parece que tuvieran una persecución infame contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué más se les ha ocurrido? Pues nada más allanar el apartamento de su abogado privado, de su abogado de confianza, exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, en donde entraron a su departamento y extrajeron documentos que traían y aparatos electrónicos con información privada de Rudy Giuliani, de él. ¿Para qué? Para tratar no de encauzarlo a él, sino de encauzar al señor expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. O sea, es una persecución sistemática por parte de los demócratas de la izquierda de los Estados Unidos que no quieren, desde ningún punto de vista, permitir que Donald Trump se lance nuevamente a la presidencia o que ayude en determinado momento a subir a alguien del Partido Republicano nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Ya van a ver. Pues no contentos con todo esto del impeachment, del atentado que sufrió de molestarlo en su casa en la Florida, de encauzar o de meter en una investigación a su abogado privado, pues ahora la fiscal de Nueva York abre una investigación no normal, una investigación criminal. Es decir, lo están juzgando como un criminal, lo están investigando como si fuera un criminal contra las empresas de Donald Trump. ¿Y quién es el dueño de las empresas? Pues él. Pues sí, señores, es Donald Trump el dueño de estas compañías. Ahora, lo quieren investigar como un criminal y esta, dice aquí, esta nueva vertiente de la investigación se centra en comprobar, quieren comprobar de alguna manera si el conglomerado de Donald Trump engañó a prestamistas y a compañías de seguros sobre el valor de las propiedades. Resulta que esto tiene un trasfondo. Cuando Donald Trump salió de la presidencia y ocurrió lo que ocurrió el 6 de enero, todas sus propiedades se vinieron a pique, el valor de sus propiedades. Eso no fue culpa de él, fue culpa de los mismos demócratas que hicieron lo del 6 de enero y lograron bajar los precios de las propiedades de Donald Trump quien ya había vendido o algunas estaban por venderse o en trámite de venderse y ya habían contratos firmados me imagino y ahora quieren decir que era que Donald Trump las había sobrevalorado y las había querido vender sobrevaloradas y esa es una investigación que le quieren hacer. Quieren saber si Trump engañó a prestamistas y compañías de seguros sobre el valor de las propiedades y si pagó los impuestos correspondientes por las transacciones que realizó. Obviamente los impuestos no tiene problema de eso. Ahora vamos a ver quién fue la que hizo o el que hizo estas acusaciones. La fiscal general de Nueva York Letitia James vamos a mirar quién es esta señora vamos a buscarla aquí para que vean ustedes que lo estamos haciendo aquí ya miramos quién es ella anunció que se unirá a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan en una investigación de carácter criminal contra el conglomerado de empresas que lidera el expresidente de Estados Unidos Donald Trump es decir si hay algo en contra de las empresas obviamente Donald Trump es el responsable desde el 2019 han estado en este tema la pesquisa de la oficina del fiscal general sobre la organización Trump ha estado en curso del 2019 también continuará como investigación civil o sea si no le cogen por el lado civil le cogen por el lado criminal ahora se abre sobre ella y de forma paralela una investigación con componente criminal hemos informado a la organización Trump que nuestra investigación sobre su conglomerado ya no es de naturaleza civil ahora estamos activamente en negocios de Donald Trump por su supuesta actividad criminal o sea están tratando de criminal a Donald Trump y lo quieren enjuiciar pero ¿quién es esta señora? Letinia James nacida en octubre 18 de 1958 es una abogada americana activista y política ella es miembro del partido demócrata blanco es gallina lo come y frito se come del partido demócrata increíble increíble esto que está haciendo el partido demócrata en contra de el expresidente Donald Trump a toda costa necesitan sacarlo del juego a toda costa necesitan sacarlo del juego político en los Estados Unidos bien sea con un impeachment bien sea bajándole la moral investigando a su abogado para ver que suelta y ahora con una investigación netamente criminal que opinas que opinas acerca de esta persecución sistemática que ha venido haciendo el partido demócrata contra Donald Trump es justo nos vemos en el próximo video si es la primera vez que ves este video o uno de estos videos no olvides suscribirte comentar dale like a la campanita y activa las notificaciones para que te llegue información de cuando subimos este tipo de noticias o de análisis que hacemos nosotros acá hasta el próximo video gracias por estar acá chao y activa las notificaciones